José María Martínez Escobar es un influencer peruano quien a su corte de edad se convirtió en todo un éxito por sus videos de comedia. Nació el 9 de junio en Perú en el año 2004. Y es que Josie Martínez es considerado uno de los tiktokers más famosos en su país, acumulando más de 20 millones de seguidores en TikTok y 248 mil seguidores en Instagram. Si te gustó este creador de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. ¡Gracias!